Los hechos avanzan en el municipio de Guachené, la reposición de redes de alcantarillado que llevaban más de 40 años ocasionando problemas de salubridad a las diferentes viviendas de este sector. Mejorar la calidad de vida de la población adecuando a los sistemas obsoletos o con deficiencia en el servicio como las redes de alcantarillado que por lo anticuado estaba generando incomodidades con las aguas residuales en el municipio de Guachené por iniciativa de la actual administración municipal se está reponiendo la vieja tubería para brindar condiciones óptimas de salubridad. El municipio de Guachené se comprometió en el arreglo y la mejora de alcantarillado debido a que su alcantarillado estaba muy obsoleto. Aproximadamente se calcula que es un alcantarillado que se instaló hace 50 años y por lo tanto no estaba en desfuncionalidad como lo requiere la norma actualmente. Una tubería que en sitios ha estado taponada generando problemas a los habitantes del sector por estancamientos de aguas residuales. Los 2.500 metros de red principal que se están reponiendo con tubos de 8, 10 y 12 pulgadas se viene adelantando con el apoyo de la empresa privada comprometida con el desarrollo social. El proyecto de nosotros en su primera fase tiene un valor aproximado de 2.000 millones de pesos que lo hemos hecho en convenio con la empresa Patco. Con los nuevos estándares de calidad la vida útil de este sistema superaría los 20 años de servicio. Estamos implementando un sistema nuevo de Patco, un sistema de recámaras y cámaras y cajas domiciliarias que se llaman Novacam. Aproximadamente la vida útil que se espera para este sistema es aproximadamente entre 20 y 25 años. Por los trabajos que se adelantan, los andenes de las viviendas y el pavimento de las vías que fueron levantados son reconstruidos por el contratista. Esa reposición cabe aclarar que se hace únicamente sobre la línea donde se instala la tubería. Los andenes donde hacemos la construcción de las cajitas domiciliarias hacemos la reposición respectiva dejándolos en el estado en que los encontramos. Los huachaneseños son conscientes que las incomodidades que se presentan por estos días no superan los beneficios que tendrán una vez concluida la obra. Sí, toca hacer estos giros porque como usted ve están arreglando las calles, entonces por estos tiempos tenemos que aguantarnos estas dificultades, pero luego vamos a gozar de un buen paso. Sí, se presentan incomodidades, pero eso es nada para que el pueblo podamos seguir adelante y las obras que están haciendo, ojalá todo siga bien. Entonces pues es muy satisfactorio todo lo que se ve, las calles se ven feas, pero después las vamos a ver bien bonitas si Dios quiere. Estos trabajos que avanzan a un ritmo acelerado según el ingeniero de infraestructura deberán estar concluidos hacia comienzos del mes de octubre. Inmediatamente se emprenderán las obras de pavimentación para devolver la movilidad y el ornato al entorno. Para Telepacífico en la región, informó Wilma Rodríguez.